Ay, eso, 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 eso. Ay, pero bravo, bravo lo bien, eh. Porque es casi una, y se lo sabe. Dale. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Que vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y llevamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y lo que dice la gente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Graba esto, bien Graba esto Hoy on Valgo mucho junto a ti Y estoy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, no olvidemos.